La idea nace desde Fertec, Luxion es una unidad de negocio dedicada al transporte de cargas y fertilizantes y semillas. Tenemos dos equipos en este momento, un semi remolque tolva y una tolva sobre camión, con la cual fuimos premiados cuatro veces ya con esta innovación. Dos premios CITA, un premio en la voz del interior y un premio Ternium, medalla de plata, y al diseño industrial, una mención de diseño industrial. Bueno, en este caso, en este cuarto premio que recibimos el día lunes, se trata de un sistema a control remoto inalámbrico, es para mover, hacer funcionar o mover todos los movimientos que tiene nuestra tolva TSC. Este sistema lo que hace es un control de 12 pulsadores, que hace abrir billotinas, encender motores, abrir y cerrar la lona. El foco, el principal aspecto de esto es la seguridad del operador. O sea, se apuntó al confort y a la seguridad del operador. Que el operador no tenga que tocar nada en la máquina mientras está en su funcionamiento. Bien, este producto ya está a la venta, ya está en el mercado. ¿Cómo está funcionando a nivel nacional, internacional? Bueno, este equipo está en CAM, Centro Agropecuario Modelo. Está a la venta, la idea es hacer entre 8 y 10 hasta fin de año. Sí se encuentra a la venta, digamos, para quien quiera obtener. Tiene dos versiones, una versión de 12 metros cúbicos y una de 15 metros cúbicos. Y tiene la posibilidad de compartimentarlo, digamos, desde 2, 3 o hasta 4 compartimientos según lo requiere el cliente. Bien, podemos comunicarnos aquí a Fertec en la ciudad de Marcos Juárez, pero también hay vendedores en todo el país donde pueden adquirir esta nueva innovación, ¿no? Sí, sí, acá en Marcos Juárez, o sea, Luxion se encuentra, es una unidad de negocio de Fertec y nos encontramos, digamos, bajo el mismo techo, desarrollando diferentes cosas con equipos totalmente diferentes, pero en este momento bajo el mismo techo. O sea, el contacto lo pueden hacer acá en Marcos Juárez. La verdad que es un producto bastante interesante porque no solo está apuntado al confort y a la seguridad, sino también al cuidado de la semilla. O sea, es un equipo que transporta semillas y, bueno, los estudios que hemos realizado nos dan una rotura menor al 1% de la semilla, con todo este valor que tiene este equipo. Siendo ingeniero y trabajando para esta empresa seguramente es un orgullo, no solo para vos, sino para todos los que la integran, porque sabemos que, bueno, desde abajo van subiendo paso a paso. Sí, la verdad que, bueno, yo hace casi dos años que estoy, entré con este proyecto, digamos, estaba verde, crecí con el proyecto, con los dos productos, fui la primera persona específicamente en Luxion que entró, hoy ya somos cuatro con la idea de agregar más personas. O sea, es un proyecto que viene creciendo, que nos motiva mucho, nos motiva mucho porque es algo diferente, es algo que no vas a encontrar en otro lugar del país, me animaría a decir hasta de Sudamérica. Bueno, y bueno, no, la verdad que es muy motivante, es muy motivante estos proyectos que estamos realizando. Bien, y recibir este premio, como tantos otros, que lo decimos recién, es una motivación, el premio impulsa a seguir, así que los felicitamos y que estén en Marcos Juárez y que sean nuestros. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que, bueno, no solo impulsa el premio, impulsa Lisandro, es una persona que impulsa el CEO de la empresa, que es un gran impulsor de ideas y nos deja ser. Y bueno, y todo el equipo, tanto Ferté como Luxion, que estamos constantemente tratando de innovar y buscar nuevas tecnologías para aplicar y desarrollar.